La empresa Aguas de Barranca Bermeja, en busca del mejoramiento para el consumo y uso del agua potable, buscó realizar mantenimientos en la planta de tratamiento. Con este arreglo que hasta el momento se cumple dentro de esta entidad, avanza con el fin de prestar un buen servicio a la comunidad. El trabajo que veníamos programado está funcionando bien, está normal, estamos avanzando de acuerdo al cronograma previsto. Son varios los trabajos que se están ejecutando desde Aguas de Barranca Bermeja, en el que la reparación de este acueducto es fundamental para la planta de tratamiento. En el día de hoy estamos haciendo cambio de dos válvulas reguladoras de presión, mantenimiento de una válvula reguladora de presión, estamos cambiando un seccionador de la línea de alta tensión, estamos colocando cableado en la línea de alta tensión, en un sector que va desde la planta de tratamiento hasta la bocatoma, estamos haciendo una reparación en la tubería de agua cruda en la captación y lavando el tanque principal de tratamiento que se lava cada seis meses por norma. Lo expresado por uno de sus funcionarios son las garantías que al realizarse este procedimiento se logre el objetivo planificado, sin embargo el trabajo se realiza sin parar, en busca de alcanzar así las normas establecidas. Lo que garantiza es confiabilidad en la operación, tener actualización de equipos y cumplir con las normas de lavado de tanques. Se reitera a la comunidad barranqueña que la empresa Aguas de Barranca Bermeja manifiesta restablecer el servicio de agua en horas de la madrugada del día domingo.